El individuo de Calimán Y lo que le decía, traeme la llave Ah, no, pues este Yo Desgraciadamente que yo andaba Con el papá, de Tone Y Esta llave Shit Shit Esta Shit Esta Shit Ah, chingas tu madre, pinche vato ¿Sabes qué chingas me decía? Ya, güey, chingas Pues chingas tu madre, güey Le llevo todas las pinches carteras Chingas, estas todas las llaves, güey Pues ahí escoge, güey Ahí búscala tú Búscala aquí Chibre No, qué güey, chingas En los de esas teigas ¿Qué decía? Sana, fadio, sana Sana, fadio, que la chingas ¿Por qué sabía yo eso? Usted no sabe ni qué pedero No, yo nada ignorante Y estoy ignorante todavía Pero ya, ya se defiende más, ¿no? Un poquito Pues chingay Fíjese lo que, lo que es más Se practica la Delante de la saríaca Este Este No, porque Mayela Cuando andan muchachos En un baile Sí Mecas En lo de No, porque Que dijo un pelado Dejo un pelado Que pasó ahí en el baile Esquime Lo que no leo Chabela Y no Esta mayela Chita tu madre Chita tu madre Oiga, es que Es que era una palabra bonita Era buena, ¿verdad? No, pues conformí eso ¿Y estas qué? No, no Estas se haría que chingar Loro Chita tu madre Indias de amar En las huellas Estas se haría Jajaja